La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón. Si sientes tristeza de ser pecador. Es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no. No creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida. Te ruego, Señor, por favor, no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos en el altar del Señor nuestras intenciones. Esta Eucaristía que celebramos también en honor a la Virgen María, Nuestra Señora de Chiquín Quirá, que le recordamos en Venezuela, el 18 de noviembre. Una celebración muy especial en Maracaibo, en el estado Zulia, también en nuestra región, por la colonia de hermanos Zulianos que habitan en nuestro Táchira. Y también en Norte de Santander, que ahora también tienen un santuario dedicado a la Virgen de Chiquín Quirá. Así que todos unidos en oración por nuestras intenciones, por la paz en Venezuela, por la paz en Colombia, por nuestras familias, para que la Virgen María, Nuestra Señora de Chiquín Quirá, nos lleve al encuentro de su Hijo Jesús. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud, de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, nuestra Señora del Rosario, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, subió al trono el año 137 del Imperio de los Griegos. Hubo, por entonces, unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Simularon que no estaban circuncidados. Regeneraron de la Alianza Santa. Se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban, a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la Alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley. Los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me apresionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercarán a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Como veo a los pecadores, siento disgusto porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tú me haces sencillo, Señor, en tus brazos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces, Él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Pero Él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir el mensaje que en la Sagrada Escritura que hemos compartido hace un momento nos quiere comunicar y es de la importancia del diálogo con Dios. Es uno de los puntos destacados de este Evangelio de San Lucas que hoy podemos mencionar y podemos recordar, podemos también evaluar cómo está nuestro diálogo con el Señor. Un diálogo que nosotros encontramos desde nuestra oración, un diálogo que nosotros hacemos con Dios, desde abrir nuestro corazón con sinceridad, desde nuestras necesidades, desde nuestras también deficiencias, desde nuestros pecados, para pedir al Señor que obre en nosotros. Eso es lo que ha hecho Jesús con este hombre que estaba a la orilla del camino cuando se acercaba a Jericó. Y al ver que venía empezó a gritarle, Jesús, ten compasión de mí. Y allí comenzó un diálogo. Luego de ese diálogo, Jesús vive toda esa compasión, tiene la compasión con aquel hombre y ese hombre experimenta la compasión desde la sanación y también desde la experiencia de encontrarse con Dios, una sanación espiritual, una sanación corporal. Es por ello que nosotros debemos pensar en cómo está nuestro diálogo con el Señor. Tanto que escuchamos de Él, tanto que escuchamos de sus milagros, de que es el Hijo de Dios, cuánta fe tenemos. Y somos capaces de acercarnos como este hombre que estaba a la orilla del camino, incluso pasando por encima de los obstáculos que se les presentaba. Por dice el Evangelio que mucha gente estaba allí y algunos querían hacerle callar, pero Él insistía y gritaba aún más fuerte, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Pues tantas veces en nuestra vida tenemos problemas y nos quedamos callados en ese diálogo que Jesús permite que podamos tener. Nos quedamos sin palabras o nos quedamos con un corazón cerrado y con una poca fe para dirigirnos al Salvador, a quien es compasivo y misericordioso y puede ayudarnos también a todos nosotros. La respuesta de Jesús cuando pidió que lo trajeran para profundizar en ese diálogo, ¿qué quieres que haga por él? Y aquel hombre, Señor, quiero ver. Recobra la vista, les dijo Jesús, pero sobre todo resalta aquella palabra de tu fe te ha curado. ¿Por qué la fe de aquel hombre que se acercó a dialogar, que fue capaz de abrir su corazón para decirle que necesitaba de él para ser sanado? Porque creía en Jesús, porque tenía fe en las palabras que decía, porque tenía fe en las palabras que Jesús le pronunció y tenía fe en que él lo iba a sanar. Debemos pedir al Señor que nos ayude también a nosotros, que nos ayude a ver el camino que hemos de seguir para vivir también la santidad, para vivir también la compasión que él nos ofrece desde el Evangelio. En la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, el 18 de noviembre, tenemos la oportunidad también de encontrar un camino para encontrarnos con Jesús, un camino de compasión de la madre que también que nos lleva al encuentro de compasión con su hijo. Y la compasión es un acercamiento especial que nos permite apreciar la presencia de Dios que se involucra en nuestra vida, como también Jesús nos pide que nosotros nos dejemos involucrar por él y podamos vivir la experiencia de su misericordia y de su compasión. La Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, nos invita a que nos acerquemos a Jesús, a su hijo que es compasivo y misericordioso y nos acerquemos de manera especial a través del rezo del Santo Rosario, signo que nos muestra, que nos presenta, para que a través de esta oración nosotros podamos contemplar la vida de su hijo Jesucristo y así nos acerquemos más a ese diálogo, a ese momento de oración donde podremos vivir la compasión de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, y por cuanto forman parte de nuestras comunidades, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad, es el pan de Dios. Este es mi cuerpo, tomad y bebé. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh, Señor, tú en tus senos hasta tu amor. Este es mi cuerpo, tomad y bebé. Esta es mi sangre, tomad y bebé. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y nos haga, acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, en la festividad de Santa María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, 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 en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y tu hermano y tu resurrección, fe es el Señor Jesucristo. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo mal tratado cargaba con una cruz. Él me dijo que quería que ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo, mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón. Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de tu amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Jesús. 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 Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de hacer hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor De que te amo Señor De que te amo Señor Señor Oremos Señor que nuestra participación En esta Eucaristía En esta Eucaristía Que tu Hijo nos mandó celebrar Como memorial suyo En esta Eucaristía Dios te amo Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Chiquinquirá Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta 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 Amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén